Gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero decir hoy aquí es que hoy la ciudadanía, tal y como venía anunciando hace meses, está rodeando las inmediaciones del Congreso, tal y como había anunciado de manera pacífica para solicitar a esta Cámara más democracia, transparencia y que la crisis no recaiga en las mayorías y sí en los responsables y los culpables de la misma. Hoy la ciudadanía está ejerciendo su derecho soberano, su derecho a la protesta y a exigir una sociedad más justa y democrática. Nos parece incomprensible y kafkiano que tengamos que protegernos de esto con vallas y cadenas. Mucho hemos oído en contra de esta manifestación por aquellos que en un ejercicio de miopía y sordera política no quieren ver ni oír lo que les piden sus representados. Desde la izquierda plural manifestamos nuestro máximo respeto y tenemos que decir que muchas de sus reivindicaciones las compartimos. Retomando el asunto, tenemos que decir que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco ya fue debatida por esta Cámara el pasado noviembre de 2011 en forma de moción y ya entonces se aprobó por unanimidad de los grupos en lo concerniente a la modificación y la reforma para la modificación de los artículos 569, 585 y 1936 del Código Civil para facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas en las comunidades de vivienda. Por lo tanto, creemos que sería más adecuado que el Gobierno diera cumplimiento como norma a los compromisos adquiridos por esta Cámara, con lo que, entre otras cosas, nos ahorraríamos el tener que volver a debatir esto, si me permiten la expresión, mareando la perdiz. Máxime, si tenemos en cuenta la importancia y la necesidad de soluciones inmediatas que tienen todas esas miles y miles de personas que hoy se ven atrapadas en sus casas por problemas de movilidad. Entonces, cuando presentó su moción el Grupo Parlamentario Vasco, no se había modificado el apartado 2 del artículo 10 y el apartado 3 del artículo 11 de la Ley de Propiedad Horizontal mediante la Ley 26.2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hoy ya obliga a las comunidades a sufragar las obras de accesibilidad que requieran los vecinos con discapacidad o los mayores de 70 años y cuyo coste no supere 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Pero no podemos olvidar que la propia ley, en ese mismo artículo, excluye de esta obligación a las unidades familiares con ingresos anuales por debajo de 2,5 veces el IPREN, el indicador público de rentas de efectos múltiples que sustituye al salario mínimo interprofesional, aun cuando las ayudas y subvenciones públicas de las que se puedan beneficiar supongan un gasto mayor del 33% de sus ingresos anuales. Esto hará, como todas y todos ustedes sabrán, que a pesar de que se den los cambios legislativos que faciliten la accesibilidad y el derecho a la plena integración de todas las personas en igualdad de oportunidades, en el caso que nos ocupa la realidad sea muy otra y en la práctica muchas de esas miles y miles de personas de avanzada edad o con problemas de movilidad se seguirán viendo abocadas a continuar recluidas en sus casas. Porque estamos hablando, ustedes lo saben, en muchas ocasiones de edificios muy antiguos ubicados en barrios pobres, donde residen en su mayoría mayores o personas con rentas muy bajas que ni siquiera pueden asumir el gasto que supone la adaptación arquitectónica necesaria para garantizar la accesibilidad deseada. A pesar de esto, estamos de acuerdo, como lo estábamos entonces, señor Olavarría, en lo adecuado de la reforma de los artículos 569, 585 y 1936 del Código Civil, en tanto que afectan a las envidumbres y pueden dificultar la eliminación de barreras arquitectónicas. Pero aquí creo que sería bueno recordar lo que en su día dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor don Francisco Bañón. Es de justicia que mayores, discapacitados o personas con movilidad limitada de forma circunstancial puedan tener acceso a su vivienda con autonomía y es coherente con la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad que España ha ratificado. Se lo recuerdo, señor Bañón, para que lo tenga muy en cuenta, porque como quiera que hoy es su grupo parlamentario, el Partido Popular, quien tiene la responsabilidad de gobierno y también la de garantizar el cumplimiento de la norma, cuando ésta sea norma, esperamos que mantenga y aumente, si es necesario, las ayudas y subvenciones para que sea el Gobierno, en el marco de las políticas oficiales de promoción de vivienda, quien se haga cargo de la demanda de los vecinos que no puedan pagarla por falta de ingresos. Pues mucho nos tememos que de nada sirvan si no nuestros esfuerzos y estas reformas legales que nos propone el Grupo Parlamentario Vasco se conviertan en papel mojado, a pesar de que hoy podamos aprobarlas de nuevo, así lo esperamos por unanimidad. Y porque desde las instituciones autonómicas y desde el propio Gobierno, de acuerdo a sus competencias, no se quieran o no se responsabilicen en el cumplimiento decidido de las leyes en estos extremos. No obstante, y a pesar de esto, es nuestro deseo, por lo que significa para miles y miles de personas que hoy no pueden salir de sus casas por falta de accesibilidad en sus viviendas, que hoy de nuevo se vuelva a aprobar por unanimidad y pueda tramitarse esta propuesta de ley, así como que el Gobierno, una vez aprobada, ponga los mecanismos a su alcance para hacerla efectiva. Gracias.